Buenas noches, ¿cómo les va? Y acá estamos para cerrar la semana y en este caso tenemos una gran invitada, Marilé Bus Riera. Porque vamos a estar hablando de la segunda edición de los Premios Iberal que se vienen muy pronto, que está encabezada por vos y por Silvio Flores, tu esposo dentro de la organización. Así es, como bien decías. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a Canal 9. La verdad que es un honor para nosotros que nos atiendan así con las puertas abiertas y siempre predispuestos. Sí, así es, se viene la segunda edición de los Premios Iberal y bueno, estamos totalmente conmocionados porque es como que, bueno, la primera edición del año pasado y este año a full, a pleno, tuvo muchísima repercusión. Este año además, digamos, tienen el desafío de la innovación. El primer año les fue muy bien, fue muy exitoso, muy renombrado el evento, pero decidieron apostar a más y van a ver muchos cambios y muchas innovaciones justamente para esta edición número 2. Totalmente. Algo que rescatamos de este año, digamos, destacamos, es que vamos a tener stand. Si bien el año pasado hubo algo, pero no nos quisimos enfocar tanto en eso por ser la primera edición, entonces decidimos, bueno, vamos a este año a hacer algo tranqui. Y el año que viene, bueno, apostamos un poco más a que la gente pueda exponer también porque esto de arte, moda y diseño tiene mucho que ver con la exposición, con la cultura, con diseñadores, con modelos. Entonces, bueno, este año lo que se hace, se hacen exposiciones de vestuarios, por ejemplo. Tenemos muchos diseñadores de Chaco que van a estar presentando un vestuario en un maniquí, ¿no? No hay desfile este año, el año pasado hubo algún mini desfile, digamos. Y después tenemos stand, por ejemplo, Turismo del Chaco va a estar con su stand, que van a presentar esculturas, pinturas, algo de diseño, bueno, un popurrí de lo que es arte, moda y diseño en cada stand van a estar viendo. De todo lo que es la región, vamos a encontrar a la gente que los premios, verá, justamente viene a otorgar un reconocimiento, como bien lo decías vos, al arte, a la moda y a la cultura, digamos, de aquellas personas que vienen a dejar sus huellas tanto en Chaco como en Corrientes, también se expande un poco más a Formosa Misiones, a lo que es el NEA. Exactamente, es Chaco, Corrientes, Formosa Misiones, son las provincias que abarca por ahora, por ahora, porque te juro que es increíble, la gente nos está hablando de Entre Ríos, de Santa Fe, de hasta de Buenos Aires, que quieren participar, y bueno, por el momento no, porque definimos que fueran estas cuatro provincias. Es complicado abarcar todo. Pero no quiere decir que esto no se vaya a expandir, sería genial que se pueda expandir y que sea un premio realmente innovador en lo que es el rubro, digamos, ¿sí? Es como que arte, moda y diseño, solamente una premiación para este rubro me parece que está genial. Marilé, también contarle a la gente que este año también van a ser parte de maneras distintas, porque tengo entendido que está abierta la convocatoria para que el público participe y forme un nuevo rubro para nominar, y además también está la posibilidad de que el público que está en sus casas, el público que conoce todas estas ternas que vamos a ir viendo, pueda también ganarse la posibilidad de ir al evento, ¿verdad? Totalmente, la posibilidad de ir al evento está todo lo que dijiste. Teníamos, bueno, en un principio se dio, se les consultaba a la gente, bueno, a ver, ¿qué rubro te parece que podríamos incorporar este año? Y bueno, ahí salieron un montón de propuestas como revista de moda, productores de moda, ahora tenemos DJ, tenemos tres categorías de tema de DJ, que primero iba a ser una y después como que el arte se ramifica demasiado y así nos va pasando con todas las categorías, porque es como que no podés, no sé, denominar un DJ, porque tenés emergente, tenés internacionales y nacionales, regionales por otro lado. Entonces tenemos esas dos categorías y tenemos también productores de música que tienen que ver con la electrónica. Y la verdad que nos está ayudando desde Emisiones, Tato Piatti, que es un DJ muy conocido a nivel internacional también, y bueno, él va a estar con nosotros también de jurado. Tenemos otro jurado de resistencia que ahora nos va a estar borrando el nombre. Si podés mencionarnos algunos de los jurados que van a estar. Bueno, algunos de los jurados, bueno, como decía, Tato Piatti, después tenemos Christian Piatti, que está en el MIDI, lo que es Misiones, que tiene que ver con toda la ruta del diseño de Misiones. Tenemos a Alejandra Yachino de acá, el exdecano de la Universidad de Bellas Artes, acá, bueno, algo así. Respondeme por sí o no, puede ser que se esté tanteando la alternativa de que alguien de la casa también sea parte del jurado. Sí, obviamente, así se está tanteando esa alternativa. Yo creo que está re ya... Más sí que no. Es más sí que no, totalmente. Me parece muy bien. Para mí, si lo quieren decir, lo decimos, porque... Sí, bueno, lo decimos. Sí, obvio, por supuesto, va a estar el que nos dio el espacio acá, que le agradezco muchísimo, así que Alejandro... Alejandro Rubiolo va a ser parte de los jurados. También... Aparte, con muchísima trayectoria, ¿no? Claro. Nos parece importante convocar gente que tenga como esta trayectoria en todos los rubros, como para que tengamos... Porque, a ver, si bien Silvio y yo... Nos acompaña un bichito acá. Si bien Silvio y yo organizamos el evento, pero, obviamente, tenemos que tener gente que esté al tanto de todo lo... Exactamente, súper capacitada. Antes de... No podemos cerrar el tema de los premios liberales sin mencionar que Maya Zasovsky, la chaqueña de Las Breñas, que es uno de los éxitos a nivel nacional en cuanto a conducción. Totalmente. Estuvo en el Cosquín, este 2024, estuvo haciendo la conducción y para nosotros un honor que ella venga a hacer toda esta apertura que tiene que ver con los premios de Libera. Y, bueno, y después tenemos, obviamente, Miriam Fleitas, desde Corrientes. Y, bueno, como hoy te contaba, que vamos a estar también innovando un poco en lo que tiene que ver, no va a haber una sola persona que va a conducir el evento, sino vamos a tener distintas figuras que van a estar subiendo al escenario. Por ejemplo, puede ser, no sé, una influencer con un conductor, puede ser un artista plástico con una modelo, una cosa así, como para ir, no sé, cambiando. Y también dando esa posibilidad, no sé, el evento trata de una temática y de mostrar el vestuario. ¿Por qué mostrar el vestuario? Y hago un poquito de hincapié acá. Lo que trata, premios de Libera, es de apoyar la industria textil, de la moda, del diseño, del arte. Y entonces logramos una fusión poniendo una temática. Entonces, vos, por ejemplo, te vas al evento y decís, bueno, yo me voy a dar diseñador de algún diseñador, con el vestuario de un diseñador. Y este diseñador lo que tiene que hacer es fusionar con arte, con fotografía, con lo que fuera. Ahí explota la imaginación de cada uno, ¿no? Entonces, esa es la idea, que uno vaya vestido de diseñador y que respete la temática que es arte a la moda. Bien. Marilé, cortito, este 5 de agosto se viene un gran evento para toda la gente, si le querés invitar. Exactamente, es el 3 de agosto, va a ser en Corrientes, en, bueno, nuestra casa es Estética y Diseño, que también es un hermoso lugar para hacer eventos. Entonces, bueno, estamos ahí realizando lo que es Pasarela Encantada, que pueden buscar en las redes de Corrientes Moda y Diseño y se van a enterar un poquito más de lo que tiene que ver con este evento. Que también tenemos diseñadores de Corrientes, Formosa, Misiones y Chaco. Toda la región, entonces. Totalmente. Marilé, un placer haber conocido un poco más de esto. Seguramente a lo largo de estos meses vamos a seguir profundizando y dando a descubrir más nombres. Pero bueno, buen fin de todos los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Marilé, quien es la organizadora de los premios Iberá 2024 en su segunda edición.